Una nueva forma de relacionarme con la comida, comer sabroso y sano con todos los beneficios que esto representa para mi cuerpo y mi autoestima. Encuentro con sabiduría dentro y fuera de mí nuevos pensamientos, nuevas creencias que me permiten la manifestación de bienestar, confianza, felicidad, gozo, gratitud y amor en mi vida. Una nueva forma de relacionarme con la comida y comer sabroso y sano con todos los beneficios que esto representa para mi cuerpo y mi autoestima. Encuentro con sabiduría dentro y fuera de mí nuevos pensamientos, creencias que me permiten la manifestación de bienestar, confianza, felicidad, gozo, gratitud, amor en mi vida. Una nueva forma de relacionarme con la comida y comer sabroso y sano con todos los beneficios que esto representa para mi cuerpo y mi autoestima. Bienvenido, bienvenida. En torno a la gordura hay tres temas fundamentales, los traumas, angustias, soledad, ansiedad y miedo, baja autoestima y salud. Hay quienes afirman que los cuerpos grandes son contenedores de una increíble fuerza interna. Estas personas prefieren reprimirse y someterse en lugar de explotar y lastimar. Manifiestan en su contexto profunda tolerancia, dedicación, paciencia y amor. Así que partimos de estos supuestos generales positivos de profundo sentido humano para aceptarnos como somos. Si tú estás escuchando este video es porque deseas cambiar, reducir tus dimensiones, ser más saludable, mejorar tu circulación, ayudar a tu corazón, abrirte al contacto humano, abrirte al amor y te das cuenta que no te amas, que te avergüenzas, que tienes ansias, miedo, dolor. Tómate tu tiempo, define con claridad lo que deseas. Es posible que te mantengas en esta situación por miedo a la soledad. Quizá no te reconozcas a ti misma, a ti mismo. Quizá hasta te quedaste atorada, atorado en una rabieta y te mantienes comiendo y tragando tu enojo. Es posible que haya un funcionamiento anormal que provoque tu situación. Pero, felicidades, tu voluntad puede ir mejorando tu propia vida. Una buena alimentación contribuye a sanar cualquier mal. La soledad se cura. Siempre hay alguien cerca de ti. Me siento bien. Soy un ser afortunado. Me siento bien. Soy un ser afortunado. Interesante. Muy interesante. Sí. Cambias tus creencias al mismo tiempo que te transformas. Muy interesante. Nada es estático. Cambias tus creencias y cambias tú. Cambias tus creencias y cambia tu vida. Cambia tu alimentación y cambia tu cuerpo. Cambia tu entorno. Mejoran tus proyectos. Mejora tu salud. Puedes tener una nueva relación con la comida. Comer sabroso y sano con todos los beneficios que esto representa para tu cuerpo y tu autoestima. Escucha y declara los decretos que están en este video y te transformará sin darte cuenta poco a poco. Ya sea que adelgaces como deseas o que de plano te sientas bien, así como eres en cada momento, como esas personas exuberantes, confiadas y seguras que tienen al mundo a sus pies llenas de energía, de voluntad y de amor. Como sabroso y sano con todos los beneficios que esto representa para mi cuerpo y mi autoestima. ¿Lo logras? ¿Lo logras? Tú puedes. Te puedes ver. Te pueden ver. Tienes una vida muy buena a pesar de tu sobrepeso. Tienes una vida muy buena a pesar de tu cuerpo y puedes cambiar. Eres tú hoy y este es tu cuerpo en este momento. Mírate. Mira tu cuerpo. Dale gracias. Acarícialo. Mírate al espejo y elogia tus virtudes. Tus ojos, tu mirada, lo sensual de tus labios, tu cabello, tus pechos, tus nalgas, tus piernas. Elogiate. Al tiempo que exclamas dirigiéndote a tu reflejo como si fuera otra persona. Te amo y te acepto. Te amo y te acepto. Acaríciate. Te amo y te acepto. Te amo y te acepto. Así como eres. Así como te ves. Dile a tu reflejo todas las cosas bellas que esperas escuchar. Todas las cosas bellas que escuchas. Saca frente al espejo todos tus reclamos y pregúntale, cuestionale, genera acuerdos de cómo puedes hacer para sentirte mejor. Comer sabroso y sano con todos los beneficios que esto representa para tu cuerpo y tu autoestima. Confía, 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 confía en tu sabiduría interna. Confía, confía, confía que la energía fluye y te transformas y se transforma para tu bien. Platica contigo misma. Platica contigo mismo sobre cómo mantener una nueva relación con los alimentos y mantenerte satisfecha, satisfecho. Pregúntate frente al espejo cómo lo van a realizar. Sí, cómo lo van a realizar. Este cuerpo que te contiene y este espíritu que te impulsa. Juntos. ¿Qué estrategia será más fácil de seguir? Qué estrategia podrá afirmar hábitos saludables en tu alimentación y mantenerte satisfecho, satisfecha. Pregúntate frente al espejo qué necesitas para sentirte muy bien, con mejor salud y belleza. Pregúntate, pregúntate una y otra vez y dale gracias a tu reflejo. Dale gracias por toda la ayuda que le estás pidiendo y confía en la sabiduría interna. Las respuestas llegan en cualquier momento y te impulsan y te guían. Gracias. Qué bien te ves. Gracias. Me veo muy bien. Gracias. Yo te amo. De verdad te amo. Yo te amo. Dale gracias a tu imagen, a ese reflejo. Míralo con amor. Gracias. Muchas gracias. Dime. ¿Crees que puede existir una relación con la comida saludable y sabrosa? ¿Sí? ¿Es posible que te permita disfrutar de una dieta con alimentos que te gustan y mantenerte satisfecha? ¿Satisfecho? ¿Sí? ¿Sí? ¿Existen exquisiteces que puedes elegir a voluntad de forma anticipada? ¿Te imaginas comer como la reina que eres, como el rey que eres? Hasta podrías darte el gusto de disfrutar, de mascar despacio, placenteramente, deliciosamente, y estar total y plenamente satisfecho? Satisfecha. ¡Mmm! ¡Órale! ¿No crees que sería maravilloso hacer de la comida una cita organísmica? ¡Mmm! Laverse los labios, respirar profundamente con cada bocado y exhalar satisfecho, satisfecha. ¿Se siente bien? ¿Muy bien? Sí, se siente bien, muy bien. ¿Cuál es el origen y la causa de temores, miedos, fracasos, dudas, inseguridades, culpas, rabia, ira, frustración, tristeza, soledad o abandono, vergüenzas o culpas? ¿Qué te impulsa a comer compulsivamente? ¿Cuál es el origen y la causa de todo esto? ¡Ah, caray! Son muchas preguntas y bastante complejas, y no tienes que contestarlas. ¡Felicidades! ¡Sobreviviste! Sí, felicidades. ¡Sobreviviste! Bueno o malo, sobreviviste. Correcto o equivocado, sobreviviste. Ahora quieres vivir de forma diferente, y todo lo que te has creado para protegerte, es un obstáculo que te impide avanzar. Vivir con seguridad, felicidad, gozo, bienestar, amor. Con salud y belleza, aceptándote y amándote a ti mismo, a ti misma. Muévete. Una máquina que se mueve sola, es una bendición. Muévete. Hay muchas en el mercado, y te ayudarán a mejorar tu circulación con poco esfuerzo. Muévete. Muévete. Tu cuerpo también es una máquina poderosa. Cuídala. Muévela. Muévela. Ámala. Tu cuerpo es un modelo único y es para toda la vida. Come. No dejes de comer. Haz tres comidas. Desayuno, almuerzo y cena. Sírvete de una sola vez todo lo que piensas comer. No te engañes. Es importante que veas todo lo que comes y tómate tu tiempo para disfrutar tus alimentos. Si se puede, tú lo puedes hacer. Lo haces. Declara. Sí, esta es mi comida. Me pueden ver. La disfruto. Mastico cuidadosamente hasta triturar cada bocado antes de tragarlo. Me doy gusto. Gracias. Tal vez puedas resistirte y evitar tragarte entero los alimentos. Si puedes, mastícalos despacio y respira después de cada bocado. Mastico cuidadosamente hasta triturar cada bocado antes de tragarlo. Me doy gusto. Me doy gusto y no tengo que esconderme de nadie. Gracias. Gracias. ¿Sabías que cuando mascas bien la comida es posible que el sistema digestivo fluya mejor y limpie todo el trayecto de cualquier obstáculo, de cualquier cosa que tengas pegado en el camino y fluye todo y te limpias y sanas y comes sabroso? Muy bien, muy bien, muy bien, declara, expulso, destruyo, descreo, transmuto, transformo, limpio, suelto, libero el camino de todas las energías negativas aprisionadas en mis memorias, secuelas, secuelas de mi vida que cargo con dolor y soledad, que mantienen abiertas mis heridas, que me impulsan a comer, a tragar en exceso, las expulso. Sí, expulso, destruyo, descreo, transmuto, transformo todo lo que me impulsa a tragar y tragar sin saborear, todo lo que me mantiene ansioso, insatisfecho, insatisfecha. Sí, expulso, destruyo, descreo, transmuto, transformo todo lo que me impulsa como fiera a desgarrar y tragar sin disfrutar mis alimentos y mascar, bueno o malo, correcto o incorrecto, real o imaginario, consciente o inconsciente, lo destruyo y lo descreo, lo transmuto, lo expulso, lo limpio, lo suelto, libero el camino de todo obstáculo que me haya construido en el pasado, que me impulsa a tener una relación sadomasoquista con la comida hacia mí misma, hacia mí mismo, afectando mi salud y mi autoestima. Destruyo y descreo estas energías que me impulsan a comer, a morder, a mascar, a tragar y me retraen hacia adentro, limitando mi acción y mi felicidad, causándome sufrimiento, alterando mi salud, deformando mi cuerpo, quitándome autoestima. Lo destruyo y lo descreo, se destruye y se descrea, destruyes y descreas todas las emociones y el dolor que has aprisionado para detenerte, para evitar el cambio con bienestar, salud, felicidad y belleza. Todas las creencias y juicios que te niegan la aceptación de ti misma con amor, de ti mismo con amor, que te impulsan a morder, a tragarse y masticar, ese hueco que nunca se llena con comida, se transmuta, se disuelve, se sana. Gracias. Gracias. Me deshincho, me desinflamo, se suaviza mi vientre, se reducen mis formas, elimino incluso la enfermedad. Gracias. Muchas gracias. 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 Cuando te sientas ansiosa, ansioso y con ganas de morder, masca chicle. Sí, masca chicle para trabajar esa necesidad de morder, después de comer, no antes, de preferencia cuando estés sola o solo en tu espacio personal. Es posible que un chicle no sea suficiente para calmar tu necesidad de morder o apretar tu mandíbula. Compra de esos chicles para hacer bombas que son más duros y abundantes y ten suficientes dos, tres o cuatro juntos en tu boca para que sientas la mordida y la fuerza que requieres para masticar tal cantidad. Solo te pido que masques tan duro y tan fuerte de forma continuada hasta que te canses. Conserva ese chicle lo más que puedas, mascando en la boca. Cada vez que tires tu chicle, por favor, exclama fuerte y con energía, todas las veces que tú lo quieras repetir. Ya me cansé de morder, escupo fuera esto que he mordido tanto, ya no lo quiero. Ya me cansé de morder, escupo fuera esto que he mordido tanto, ya no lo quiero. Después, respiras y exhalas profunda y fuertemente. Muy bien. Lo haces muy bien. Gracias. Hay mucho escondido en el corazón y en la mente. Difícil de descifrar, de encontrar. Juicios tamizados por el filtro de la ignorancia, calificados con la imperfección humana en diferentes momentos de la vida. Declara. Elimino todo obstáculo que impide la manifestación perfecta y la aceptación gozosa de la salud, del disfrute de mis alimentos sin prisa, saludables y sabrosos. Elimino todo obstáculo que me impulsa a esconderme. Cambia mi vida con felicidad, salud y belleza, con aceptación. Cambia mi vida con felicidad, salud y belleza, con aceptación. Muy bien. Cambia mi vida con felicidad, salud y belleza, con aceptación. Cambia mi vida con felicidad, salud y belleza, con aceptación. Declara. Cambio, transmuto, borro, limpio, cualquier necedad mental, creación humana imperfecta, real o imaginaria, consciente o inconsciente, cualquier memoria celular que me impulsa a comer compulsivamente. Todo lo que me impulsa a comer compulsivamente, a morder y tragar mis alimentos en lugar de disfrutarlos. Cualquier emoción negativa, dolorosa, aprisionada en el tiempo de mis memorias, oculto a mis sentidos, perdida en alguna célula de mi cuerpo que me impulse a comer compulsivamente, a morder y tragar mis alimentos en lugar de disfrutarlos. Cualquier emoción negativo, destruyo y descreo todo lo que impide la manifestación de una vida de felicidad, gozo, amor, bienestar, salud y belleza. Cambia mi cuerpo. Cambia mi imagen. Siento seguridad. Mejora mi autoestima. Sí. Cambia mi cuerpo. Cambia mi imagen. Siento seguridad. Mejora mi autoestima. Muy bien. Declara. Cambio, ajusto, transmuto, destruyo, descreo e ilumino. Cualquier pensamiento promotor, virus mental, creencia o afirmación que manifieste en mi vida sufrimiento, tristeza, limitación. Cualquier emoción o dependencia equivocada y dolorosa que evite el disfruto total de mis alimentos saludables y la aceptación de mi cuerpo que se transforma para mi bien y felicidad. Cualquier emoción. Hecho está. Cualquier emoción. Cualquier emoción. Cualquier emoción. Con un corazón. Con un corazón fuerte. Con una excelente circulación. Con un cuerpo ágil y bello. Felicidad, facilidad, gratitud, amor, seguridad, gozo y bienestar. Cambia mi vida, cambia mi cuerpo. También me llega éxito, riqueza y prosperidad. Muy bien. Muy bien. Declara. Brasa hirviendo. Que provocan esta ansiedad por comer, de morder, de tragar. Destruyo y descreo el dolor emocional o social que me causaron, que hoy me impide avanzar. Bueno, malo, correcto o equivocado, real o imaginario, consciente o inconsciente. Lo remuevo, lo quito del camino, lo libero, lo destruyo y lo descreo para mi bien. Desaparecen las ansias de comer, el miedo a ser vista, la necesidad de escapar o esconderme. Me siento bien. Me siento muy bien. Gracias. Suelto toda emoción negativa y dolor grabadas en las huellas de mis experiencias pasadas con otras personas. Lo destruyo y lo descreo. Lo dejo ir. Bueno, malo, correcto o equivocado, consciente o inconsciente, real o imaginario. Lo retiro, lo retiro, lo transmuto. Se limpia el camino que transforma mi vida, mejora mi salud y mi cuerpo con felicidad, con aceptación. Gracias. Gracias. Encuentro con sabiduría dentro y fuera de mí nuevos pensamientos, nuevas creencias de aceptación que me permiten la manifestación de bienestar, confianza, seguridad, gozo, satisfacción, gratitud y amor en mi vida. Una nueva forma de relacionarme con la comida, comer sabroso y sano, con todos los beneficios que esto representa para mi cuerpo y mi autoestima. Encuentro con sabiduría dentro y fuera de mí nuevos pensamientos, creencias que me permiten la manifestación de bienestar, confianza, y confianza, 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 y confianza, 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 confianza. Encuentro con sabiduría dentro y fuera de mí nuevos pensamientos, creencias que me permiten la manifestación de bienestar, confianza, felicidad, gozo, gratitud y amor en mi vida, una nueva forma de relacionarme con la comida y comer sabroso y sano, con todos los beneficios que esto representa para mi cuerpo y mi autoestima. Estoy satisfecha. Estoy satisfecho. Corre hacia mí un caudal de bendiciones y bienestar para mi bien, con una alimentación equilibrada que transforma mi cuerpo y transforma mi vida. Y el viento fluye. Siento una brisa fresca y suave. Me siento bien. Me siento muy bien. Gracias. Gracias. Yo te amo.